Cátedra Médica en el día de hoy, este lunes de catedráticos, lo hemos dedicado para hablar respecto a la promoción de la salud en el lugar de trabajo. Nos acompañan en el panel la licenciada Yolanda del Rosario, quien es gestora de talento humano. También está con nosotros la doctora Rocío Reimer, quien tiene un máster en prevención de riesgos laborales y la licenciada Sabrina Acosta. Sabrina, en esta parte me gustaría abordar contigo, sabemos que hablamos de la jornada laboral que implica un horario de ocho horas al día, pero dentro de ese tiempo hay que sumar también el desplazamiento del empleado desde su hogar hasta el lugar de trabajo y desde el lugar de trabajo hasta su hogar de regreso. ¿Tú quieres que se lo paguen? No, no, lo que quiero abordar en esta parte es, por ejemplo, hace semanas veíamos aquí el tema del estrés que genera para muchos empleados, el tema de desplazarse hasta su lugar de trabajo en horas picos por el tránsito, que sabemos que en nuestro país es un caos. Entonces, en esta parte, ¿cómo manejar eso con los empleados desde el punto de vista psicológico? Porque es un asunto que puede provocar ansiedad en el empleado y, pues, lógicamente, cuando llega al lugar de trabajo, llegar en condiciones que no le permitan ser tan funcional como debe. Fíjate, el tema del desplazamiento en este país cada día es más estresante. Es la palabra correcta. Para empleadores y para empleados. Para la ciudadanía y en el aspecto laboral, evidentemente, donde tenemos que cumplir con un horario y específicamente en la población masculina, donde este factor desencadena mayor cantidad de estrés por el mismo procesamiento cerebral del hombre, de manera biológica, pues, los niveles de estrés son mucho más inteligentes. En este sentido, se procesan las emociones de manera más... Y tú, y le dices dos, tres cosas. Claro, entonces, está más propenso a estallar y a gestarlo de una manera más abrupta. Ya ha sacado un lenguaje, un bate. A pesar de que las féminas, las mujeres, también gritamos, también sacamos todo el enojo, pero encontramos otras medidas de canalizar eso hasta llegar y encontrarse con la amiga, pues, ya nos empieza a dar un impase. El hombre, generalmente, lo vive de manera más intensa y, evidentemente, esto tiene su impacto en esa salud emocional, pero también en la física. A mayor cantidad de estrés, pues, más afección física a nivel de nuestro cuerpo vamos a tener. Entonces, en ese sentido, fíjate, las empresas como tal tienen una estructura y si nos vamos a ver ese aspecto, ahí tendríamos que darle el favor en el sentido de que no podemos variar la hora, no podemos variar los horarios. No es que hay una solución mágica para que la gente pueda llegar y, de hecho, si llegas tarde, con muchas condiciones para llegar, no solamente las personales, sino el ambiente que encuentres cuando salgas, pues, evidentemente, te vas a encontrar. Ahí el trabajo no sería cambiar estructuras porque hay que cumplir horarios. Sí. El trabajo sería, entonces, este trabajo preventivo. ¿Qué hace la empresa para capacitar a su personal para ayudarles a gestar mejor la emoción del estrés por un evento que usted va a tener que vivir? Porque nosotros tenemos que llevar a los individuos a las realidades que tienen. Claro. Tú no vas a tener necesariamente un escape a esta realidad. Ahora, ¿cómo tú puedes afrontar mejor esta realidad que te permita a ti mismo preservar tu propia salud emocional? Ese es un tema de trabajo a nivel industrial que la empresa pudiera implementar en esos procesos de inducción. Vamos a ayudarles a canalizar mejor el estrés. Por dar un ejemplo, una solución, porque no tenemos una manera de cambiar ni el tránsito ni la hora. ¿Qué podemos cambiar? Tu gestión, cómo lo afronta, enseñarte a respirar, enseñarte a canalizar, enseñarte a tomar esas pausas necesarias. Por ejemplo, llegué tarde, tuve que entrar, pero en esa llegada me permito yo misma sentarme cinco minutos a respirar y tomar agua, porque lo necesito. ¿Dónde está el personal que le enseña eso? ¿Dentro de la gestión o dentro de la intervención laboral? ¿Dónde está el personal? Eso es un trabajo de la gestión humana. Más aún, ahí hay dos aspectos importantes, Sabrina, que tú has tocado. Cuando yo tuve la oportunidad de dirigir una gran empresa, una empresa social de servicio, que son los hospitales, eso es lo que es un hospital, mucha gente no lo entiende, que es una empresa social de servicio, pero es una empresa. Teníamos la situación de que teníamos el metro de Santo Domingo, metro de Santo Domingo, una parada a, qué sé yo, un kilómetro y medio, poquito menos. Pues entonces, crearles a los empleados un transporte, primero estimular a que la gente llegue en el metro, todo el que tenga la posibilidad, que suba al metro. Y luego entonces, un transporte que de acá los lleve. Entonces, las empresas, vemos que muchas empresas del sector hotelero, de zona franca, en fin, crean unas condiciones. Pero al día de hoy, por ejemplo, que tenemos tanto caos en el tránsito, eso puede ser uno de los objetivos probablemente más importantes, el ver cómo nosotros ayudamos a que la gente se mitigue un poco el tema del tránsito, de los efectos del tránsito. No es lo mismo tú montar personas en un autobús climatizado, con un ambiente donde tú estás hablando con tus compañeros, a un tipo que te está empujando, que pégense como anoche, los chelitos. O sea, todo eso genera también un impacto. Entonces, ¿ustedes qué piensan respecto a esas medidas que es importante tomar en consideración sobre eso que dice Liz, el trayecto? Entonces, vuelvo a tomar el tema de integrar todos esos esfuerzos. Porque hablamos también del salario emocional. Es decir, tú vas a reducirle primero... ¿No le puedes pagar a la gente con sonrisa? Bueno, la sonrisa tiene un impacto importante en el bienestar emocional. Claro, inclusive ahora está también la especialidad en gestión de la felicidad. Ahora, gestión del talento humano ahora es el departamento de la gestión de la felicidad, porque felicidad no es tú estar constantemente contento, es tú poder tener ese balance entre la calma y la realidad, te mantiene tranquilo y te mantiene en calma. Entonces, la gestión de la felicidad también es un elemento. ¿Cuáles son los que podemos ir integrando para que el personal pueda reducir el estrés? Precisamente eso. Facilitemos el transporte, facilitemos un espacio donde ellos puedan llegar, poner sus pertenencias, tener un baño. Dice una máxima imprevención de riesgo, que el nivel de respeto que se le da a los empleadores, a sus empleados, se mide con la condición en que están los baños. Claro. Yo creo... Los baños, el área donde comen... Sucio, baño sucio. Y el área donde tienen los locos. Esas tres áreas definen mucho. Repítalo, doctora. El baño. El baño. Es decir, donde están los servicios básicos del empleado. Donde come, donde descansa y donde hace sus necesidades. Entonces, estos tres aspectos son los primeros que nosotros evaluamos cuando vamos a hacer algún levantamiento en una empresa. Porque la oficina siempre va a estar organizada. Pero cómo tú le das esas condiciones y se las mantiene a tus empleados. Habla mucho de cómo tú respetas al personal, que es el que te da al frente. Nos volcamos mucho como instituciones a tú poder cuidar lo que dice el cliente. Que el cliente siempre tiene la razón. La razón la tiene tu colaborador siempre y cuando tú le permitas escuchar. Porque un colaborador que se siente respetado, que se siente tomado en cuenta, es un colaborador que te va a ser fiel y te va a responder. Entonces, facilitarle el transporte creo que es una inversión. Que tengan esas condiciones también de manera digna, también es una forma en cómo tú vas a paliar el hecho de que si llegue tarde, tengo un bebedero y tengo un vaso donde yo pueda beber agua, una cocina donde sentarme cinco minutos, porque si me siento en el escritorio y tengo una labor de servicio, tengo una cola, no me va a dar tiempo. Entonces, si yo tengo un espacio donde llego, voy al baño, me refresco, tomo agua y esos cinco minutos yo lo puedo tener de manera fácil, yo me voy a poner una cara diferente cuando yo esté, aunque tenga 15 minutos tarde. Entonces, todos esos pasos es bueno que se puedan ir viendo para que el macro no nos ahogue. Y sepamos que si usted tiene una microempresa o una empresa grande, que más de 200, 300 empleados, usted puede ir poquito a poco identificando, tener una guardería o hacer alianzas con quizá una guardería que esté cercana. Usted puede decir, bueno, yo no puedo tener una guardería aquí, pero a dos esquinas hay una guardería. Vamos a hablar con las madres que tengan sus hijos entre seis meses a quizá tres años y vamos a hacer un acuerdo con esa guardería. Y sencillamente tú dejas a tu niño aquí y no tienes que levantarte a las cinco para llevar al niño a la guardería a las seis porque tengo que entrar a las ocho. Entonces, te vas a levantar a las cuatro y media. Te vas a acostar quizá a las once de la noche. Y es la mujer que tú quieres que tenga una buena sonrisa, que luzca fresca. Una producción correcta. Una producción correcta. Pero llega agotada, ya está agotada. A las nueve de la mañana ya hay un agotamiento físico y emocional. Entonces, hacer el levantamiento no solamente de estructura, de identificación de riesgos, sino también haz un censo de tu población. ¿Cuántas mujeres yo tengo, madres solteras o madres jóvenes? ¿Cuántas yo tengo divorciadas? No, es más fácil hacer cuántas están casadas en nuestro medio, realmente. O sea, es más fácil. Se hace un levantamiento general. Es un levantamiento general. Claro, se hace sectorizado y precisamente vuelvo, me voy a gestión humana, hago mi levantamiento, tengo 500 empleados. Precisamente yo voy a ver dónde están esos 500. ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuáles son mis grupos gestarios? ¿Cuáles tienen tal y tal cosa? Se hacen una infinidad de indicadores que tú puedes ir identificando. Y tú dices, bueno, aquí yo tengo una cantidad X de mujeres en edad quizás premenopáusica o menopáusica. Yo tengo que hacer un plan diferente. Tengo un grupo de mujeres que lo que son es madres solteras con diferentes situaciones. Bueno, ahí yo me voy e inclino ahí. Cuestión de que así podamos de una manera u otra tener esa homogeneidad al momento de aplicar esas estrategias tanto de salud como de bienestar en el lugar de trabajo. Excelente. Yolanda, yo vuelvo al tema del trayecto. Esos empleados que yendo a su lugar de trabajo o regresando de su lugar de trabajo tienen un accidente. ¿Ese accidente entra dentro de los accidentes laborales? Sí, es así. Eso incluso hay que reportarlo. Esta mañana me llamó precisamente una joven haciéndome esta pregunta de la comunidad. Me decía, doña, al seguridad nuestro lo acaban de apuñalear a dos minutos de la empresa. ¿Eso lo reporto a Idopril como un accidente laboral? Sí, es un accidente en el trayecto. Y esos accidentes están contemplados. ¿Está en el trayecto o en el lugar? En el lugar o en el trayecto. ¿O en el horario? Dos horas antes, dos horas después. Está cubierto todo esto del accidente en el trayecto. Claro, claro. Excelente. Nosotros evidentemente, ¿qué procuramos con todo esto, señores? Miren, en primer lugar, existen unas condiciones que las personas, los seres humanos, y si ustedes buscan, yo he estado revisando en estos días algo que debe ser quizás la Biblia, y perdonando el ejemplo, de todo el quehacer de las personas que aspiramos a tener un mejor país, que es la famosa ley 1-12, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es el país que nosotros estamos aspirando para el año 2030. Vamos a darle chance a una participación, y luego de esa participación, el tema de verificar las condiciones de salud física y mental, cómo se hacen, se hacen mediciones, cuántos diabéticos, cuántos hipertensos, en fin. Nos queda poco tiempo. Adelante, buenas. Buenas. Hello. Diga usted, señor. Daris, Alexander Torres. Dímelo, Torres. Estamos aquí tranquilos, trabajando. Dale. Ya te estoy escuchando a las personas que están en plan de la doctora. ¿Qué pasa? Y viene a hacer la pregunta que le voy a hacer la siguiente. Si yo salgo de mi trabajo y voy hasta mi casa, y me pasa algún accidente, ¿eso entra en el riesgo laboral? ¿O un accidente laboral? Vamos a repetirle la respuesta a Daris, que es un asiduo seguidor nuestro, licenciada. Sí entra dentro de ese proceso. Incluso lo importante aquí, y es una labor de gestión de talento humano, es tener actualizada la dirección de la persona. Si no está actualizada y en algún momento la persona se mudó, el trayecto… Hay litigios, hay que demostrarlo. No solamente hay que demostrarlo, y no solamente eso, te lo vas a rechazar de inmediato, de Idopril, ese accidente. ¿Qué ventaja tienes? Vas a tener tu licencia mediaca cubierta 100%, 75% a través de Idopril, y eso lo pagan directamente al empleado, ni siquiera es a través de la empresa. O sea, es importante que las gestoras de talento humano nos mantengamos actualizando por lo menos cada seis meses las direcciones, los datos que decía la doctora, del colaborador, porque nosotros hacemos una jornada de salud anual, y en esa jornada de salud incluimos todas estas estadísticas, ¿para qué? Para nosotros poder dar seguimiento y ayudar a las personas a estar mejores física y mentalmente. Bien, yo tengo para cada uno una pregunta, que con eso el tiempo es que nos queda, pienso que nos alcanza. ¿Cuáles son las acciones que en materia física se deben realizar puntualmente, enumerar las dos, tres, las que usted considere, doctora Reimer, para promover la salud desde el punto de vista físico? Desde el punto de vista físico, vamos a buscar la manera integral, la fomentación de lo que es la promoción y prevención en salud. No solamente las capacitaciones y charlas, sino también de manera puntual, y insituir a los lugares y enseñarle al colaborador los riesgos. Es decir, no es yo llevarlos a todos a un salón y darle una hora de charla. Por ejemplo, ponme la imagen, la imagen ahí. Tú tienes, por ejemplo, esta persona. Ese es un soldador. O un evanista, en fin. Me da la impresión de que es un soldador. No, es un evanista, pero ahí parece que va para la luna. O sea, ahí tiene toda la indumentaria que parece. Todos los equipos de protección personal para poder evitarlo, porque los equipos de protección personal no te evitan el accidente. Lo que hacen es que te disminuyen el impacto de cualquier riesgo con el cual tú pudieras hacer el contacto. Entonces, en ese caso, ya los equipos de protección personal es lo último que se debería utilizar. ¿Por qué? Porque imagínese usted siete horas metido en ese uniforme con todo lo que tiene que ver. Entonces, las evaluaciones médicas ocupacionales deben hacerse al inicio, las que se llaman de preempleo o iniciales. Porque yo tengo el levantamiento y yo sé cuántos diabéticos puedo tener, cuántos hipertensos, pero igual también yo tengo que saber cuántos... ¿Es legal pedirle a las personas una condición de salud? Más que legal, es una responsabilidad de la institución y yo debería... Y yo la agradecería. Exacto. Si yo sería la que fuera a buscar trabajo, porque ahora lo que no pudiera hacer es discriminatoria ni excluyente. Si una persona, por ejemplo, tiene una condición de salud y la empresa y la persona la oculta, la persona la oculta, es epiléptico y oculta esa condición, lo ponemos en una vulnerabilidad. ¿Qué implicación tiene eso, Yolanda, del Rosario? Legalmente, tú no puedes ocultar información a la empresa. O sea, la idea es que la gente no sea discriminada, el personal no sea discriminado. Sin embargo, si esa condición va en contra del trabajo que tú vas a hacer, si yo puedo tomar una acción contigo. Ahora, si no va en contra, legalmente no puedo hacer nada. Ya, muy bien. Finalmente, Acosta, Sabrina, Sabrina Acosta, ¿cuáles son las acciones que nosotros debemos, ya conociendo todo lo que tú has dicho, sí o sí, los empleadores que nos están escuchando, implementar en el día de hoy, vamos mañana a comenzar haciendo esta acción? Dame una. Bueno, los empleadores deben invertir en desarrollar un departamento de gestión humana funcional, donde cuente con el personal capacitado para ese reclutamiento. Y ese personal debe trabajar la inducción que abarque todos los aspectos mencionados, emocionales, físicos, del puesto, donde les ofrezcan toda la información pertinente que el empleado debe saber y donde se hagan acuerdos en función del bienestar del empleado y el bienestar de la empresa. La empresa debería trabajar dentro de sus jornadas de salud el clímax laboral para ver cómo está siendo afectado ese colaborador en cuanto al entorno de trabajo, que no hablamos en sí de ese entorno del día a día y cómo se da tanto en los empleados el tema del burnout y las condiciones que implica esto. Entonces, levantar ese clímax. La persona que tiene, Sabrina, la persona que teme porque lo van a votar y todo el mundo piensa en la empresa, que lo pueden votar, ¿cómo le va a esa empresa? A la empresa. Una empresa donde los empleados piensan que lo van a votar, que no hay seguridad laboral, a esa empresa le va mal porque esos empleados son menos productivos, porque están perturbados por el temor. Una de las cosas que nosotros como empleadores y como gestores de talento humano tenemos que cuidar es eso, porque baja la producción. Reimer, ¿qué tú dices? Se da esa posibilidad, pero al igual también se redobla la autoexigencia y el esfuerzo, porque como tengo miedo de que me voten, entonces me sobreestreso y me puedo quemar más rápido. Al final no es bienestar. Al final, aunque haya un sobresfuerzo para evitar el caos, ese trabajador va a terminar desgastado y quemado y se va a caer la producción. Así mismo es. Por eso existe un Ministerio de Administración Pública en la República Dominicana que versa todo lo relativo a cómo deben ser las empresas a nivel estatal y procura sobre todo ser cada vez más eficientes. Señores, hemos llegado al final de este programazo del día de hoy, hoy lunes de los catedráticos con estas tres hermosas mujeres, Yolanda del Rosario, Rocío Reimer y Sabrina Acosta, han estado conversando con Lizaña Salcedo y yo aquí de Adorno sobre la promoción de la salud en el ambiente laboral. Muchas gracias, señor. Gracias a ustedes. Pero ahí viene el mediodía, no le cambie.